Señoras y señores, espérame José Luis Lara Carter Arranca Tiro libre para Cuadro de Rengo A ver qué es lo que pasa, que este balón detenido, el centro todos arriba A ver quién llega a la cabeza, al corte de Italo, viene el provisorio Balón largo, a buscar la presencia de Monsalve Monsalve, Monsalve, Monsalve Tecando el primero, Monsalve, 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 Monsalve A ver qué es lo que pasa en esta pelota Muerta y esta pelota muerta, queremos encontrar vida El centro de Monsalve, arrasante la pelota, buscando todo Llegó el arquero Somos tecnología, somos telefonía Somos computación, somos PC Wow, síguenos en Facebook y en www.pswow.cl de Ligares, Cristian Monsalve que le rompió la portería a Cristian Ramos, la pelota que quedó y moriando tras una serie de rebotes, apareció Monsalve en diagonal y a cobrando más para adentro y gol, 1 a 0 para el cuadro de Portigales de Cristian Luis Monsalve, el que volvió y volvió para ganarlo todo, Cristian Monsalve, 1 a 0 para el cuadro de Portigales Cristian Alfaro, Lucho Rotia, cayó un jugador del cuadro de Portigales Rengo, tarjeta amarilla Uden expulsado, no te lo puedo creer, con 10 jugadores a los 35 minutos, jugó el cuadro de Portigales Rengo, quedando que viene el remate, gol de Rengo, el número 24 del cuadro de Rengo, Benjamín Campos, en un voleo, en tercio ofensivo por el centro, le pegó fuerte de adentro y a cobrar no más, lo empate al cuadro de Portigales Rengo, Campos con la zurda al centro, venía a la cabeza, servicio aéreo, la descuelga muy bien el chino Aravena no la pudo ganar eso sí porque la ataca el cuadro de Portigales Rengo, el tiro directo, venía buen remate, Esbeck que corre por la banda izquierda, Esbeck, Esbeck avanza, Esbeck cerca de la última línea, venía el centro de Esbeck buscando, ¡oh, el taconazo de Cerón! 1 a 1 el marcador, y a correr el cuadro de Portigales Rengo, y agárrate que se viene el cuadro de Rengo, que pisa en el área, puede sacar remate, el tiro, Aravena, el chiporro el centro, todos arriba, la pelota arrasante, media volea, todos arriba, buscar de cabeza ver que lo que pasa en esta pelota, viene el servicio cerrado, a luchar al Nico Lanziva que la aguanta bien, buen pase para que esté Camilo Soto, las 1 del chino, notable, servicio largo, corte provisorio de la retaguarda, el cuadro de Portigales, cuidado con el rebote viene el tiro directo, Aravena, buen pase para que venga el Terry que pisa en el área, el Terry el amague del Terry, el Terry, buen pase para que, uy, 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 le quería que a Esbeck pero en definitiva le queda Camilo Soto, Soto, el centro de barco, el amato basado buscando Nicolán Sibio que viene de cabeza, Esbeck que resiste, Esbeck, Esbeck, pégale Esbeck, 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 el remate de Esbeck, entrando en el área, sacó remate, el balón se da fuera de la cancha.